¡Bien! Oye primo come mi entedierna Estás turco y te invito a una barra Mi polla es tu manzana porque se agarra Ok Yo estoy improvisando y yo te pongo a cuatro patas Soy un Superman y tengo la capa Tú tienes la barra pero yo te borro del mapa Mi mapa haremos listo Eres un tonto y yo me como un pisto Oye compañero, que tú me vas a borrar del mapa Pero es del mapa más imaginario que los Simpson No te recuentas si no se compara, me tiro al pisto, no, tu pisto no va en tu cara Así declaras afuera, ¿lo entiendes? Mucho famoseo te ha dejado como un cualquiera Mucho famoseo, pero represento que el rap no está en las banderas No entiendes compadre que tú eres un cualquiera, yo fumo más polen virgen que en la primavera Pero si eres un bodrio, habla de banderas, ¿y qué te llamas? ¿Antonio? Y el suermo y es más penoso que Antoni Moroso ¿Quién me conoce? Yo no te conozco Eres tu tonto, primo, y hoy vas a comer tu mierda Bueno no me conoces, pero me llamo Heller Y después de esa follada me vas a conocer Joder, porque gano el partido Hola, hoy un rechazo deja de ser desconocido No te comprendo No entiendo, soy un normal de mierda, no me abres palabras que no entiendo. Es que por todo, yo vengo de San Adrián, Real Doberman, te ganas encima si yo te dan los catalán encima. No hablas catalán, pero yo soy legendario. No te entiendo, puta, que te regalo un diccionario. Porque yo no tiro de libreta. Urrecha es por la U, pero te gano desde la A hasta la Z. ¡Muuuu! ¡Ah, Urrecha! ¡Aaaaa! Joder. No. Ok, ¿cómo se sigue entrando? Yo soy nocturno. Esto es re pica, joder, y esto es un panorama diurno. ¡Uh, joder, esto es una mentira! Así de claro, joder, el porco de vida. Porco de vida, tranquilo. ¿Por qué respiras si eres un pan, niño? No, pan, tío, yo soy un encantapájaro. Me llaman Álvaro, hijo de puta, no soy lo primo. No, improvisando, yo tengo la mochila. Te llamas Álvaro, es el nombre, yo te pongo las pilas. ¡Uh! Esto es una follada. ¿A quién está viendo esas parrafadas? ¡Uh! Es un mejor ya la mamá, pero me chica los huevos de un panorama. ¡Cállate la boca que vengo de San Amián! Si tú eres un tonto, Bilba, y no ibas pa' Panamá. ¡Uh! ¡Uh! Yo no me la sacada. No lo entiendes. Tío, yo tiene la coartada. Pero bueno, sabes pa' cosada. Es el porqui. Por quitarle el tema de porro, si se queda el malo. ¡Uh! 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 Mi compadre dice 321, soy uno por uno, el número uno, una falsa prenda, carne de vacuno. Ya tú sabes, hermano, estás taciturno. Yo te pongo el turbo, te follas tal marquina de bulbo. José, te dejo en coma, hablas de hamburguesa y tú eres las obras como McDonald's. ¡Uh! ¿Me entiendes? Porque yo soy legendario, dice 321 y mi cerebro trae el código binario. ¡Uh! Mejor que te calles frío, que yo bebo larios. Tú eres un patán, eres otro fanfa del barrio. Yo tengo guerra callejera, yo te regalo el diccionario. ¡Uh! Incrovisando, ey, es la reprimenda. Patán, patanta tontería y que sueltas es una mierda. ¡Uh! ¿Me entiendes? Yo me desespero. Mucho estilo y tu ingenio están hasta el colero. ¡Uh! No me rayes, que yo no tengo ingenio, porque soy cojones y puro de calle. ¡Compadre! No me rayes, yo soy carcelero. Mis compadres están arriba y muero por mi carcelero. Por mi carcelero no sé qué haces en el hip hop. Él es de calle, pero un rechao y se llama tu stop. ¡Uh! ¡Uh! ¡Ay, payaso! Se aproxima la gordieta, ceda el paso. ¡Uh! ¡Viva! ¡Ay, no, ay, no! ¡Ay, ay!